...44 de la Federación, Caracas 10 de abril de 2003, resolución. En conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley Nacional de la Juventud, resuelve. Artículo único, designo como miembros de la Junta Directiva del Instituto Nacional de la Juventud a los ciudadanos que se señalan a continuación, Enrique Ramos como presidente. Leomar Solórzano, Juan Carlos Niño, Framix Rojas, Lenín Romero como miembros principales. Y Juan Carlos Corro, Juz Belroa, Simón Pollo y Rubén Mendiola como sus respectivos suplentes. Comuníquese y publiquese. Aristóbulo Isturiz, ministro de Educación, Cultura y Deportes. A continuación, juramentación de la Junta Directiva del Instituto Nacional de la Juventud. Vamos pues. Ciudadanos. Jóvenes revolucionarios, patriotas, Enrique Ramos, Leomar Solórzano, Juan Carlos Niño, Framix Rojas, Lenín Romero, Juan Carlos Corro, Ucbel Rojas, Simón Pollo y Rubén Mendiola, designados para integrar la Junta Directiva del Instituto Nacional de la Juventud. Juran ustedes cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes de la República Bolivariana de Venezuela y los deberes inherentes a las responsabilidades que hoy asumen. Y así lo hicieron, muchachos, que Dios y la Patria os premie. Y estoy seguro que lo harán a luchar por la unidad de la juventud heroica de Venezuela. Han sido entonces juramentados los integrantes de la Directiva del Instituto Nacional de la Juventud, organismo que estará escrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y que comenzará a funcionar con un presupuesto inicial de 2 millardos de bolívares y se propone difundirse por todo el país a fin de atender las solicitudes, los requerimientos de la juventud venezolana y también contribuir con el desarrollo de este importante sector de nuestro país, los jóvenes. Palabras del ciudadano Enrique Ramos, presidente de la Junta Directiva del Instituto Nacional de la Juventud. Ciudadano, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías. Ciudadano, ministro de Educación, Cultura y Deportes, profesor Aristóbulo Isturiz. Ciudadano, ministro de Educación Superior, profesor Héctor Navarros. Ciudadano, Chacón, director del Ministerio de Educación. Diputados de la Asamblea Nacional, doctor Guillermo García Ponce, doctora Adina Bastidas, gobernadores y alcaldes, señores y señoras, hermanos y hermanas, juventud todos. Simón Bolívar, a principios del siglo XIX, sacó una gran parte de la América del estado de la colonia, miserable. Le dio muchas ideas suyas y de las ajenas. Propagó las más propias para hacer pueblos libres. No sin razón se alega, generalmente por méritos de haberse educado en los colegios. La presunción de haber aprendido es fundada, porque estudiando se aprende. Pero así como hay hombres a quienes esta presunción no favorece, así también hay, aunque pocos, que nacieron para educar. Y estos empiezan por sí mismos. El mundo es su colegio. Su curiosidad le da libros. De servimiento le sirve de maestro. El general Bolívar es de esta especie de hombres. Estas reflexiones acerca del libertador de la América son del gran maestro don Simón Rodríguez, quien fue el tutor del libertador. Se refiere a la formación de la personalidad del más grande hombre del milenio, no sólo de la América, sino de los cinco continentes. Creó naciones, libertó pueblos, sirvió y sirve de ejemplo para revoluciones en estos continentes. Sí, tiene razón el maestro en presumir que gracias a la formación que recibió pudo concebir una patria grande, independiente y soberana, que derrotó un imperio con un ejército libertador, para integrar la formación de la América. Y ese es el ejemplo que todo joven debe formar dentro de los procesos formales educativos. Pero también está el mundo en toda su vastedad. El mundo es su colegio. Sentencia el maestro de maestro don Simón Rodríguez. Es la educación que llamamos difusa o cósmica, asistemática, imposible de rehusar, semejante al oxígeno que respiramos, que penetra, que da energía y fuerza vital. Y aquí la gran motivación que hizo cristalizar el Instituto Nacional de la Juventud. Ese es el afán del gobierno revolucionario por formar integralmente y por sendas de autenticidad a la humanidad y a la juventud venezolana. Ya hay un camino andado. Es la Ley Nacional de la Juventud, aprobada el 14 de marzo del 2002, por los diputados revolucionarios de la Asamblea Nacional. Este instituto, pues, está llamado a regular institucionalmente las políticas para la juventud. No es nuestro propósito hacer de estas palabras ni siquiera un esbozo de la planificación formativa. No. Solo ofreceremos algunas referencias, pero que serán pinceladas de intensos coloridos, con el propósito de ilustrar el futuro de nuestras acciones. El instituto será el rector de las acciones pedagógicas extraescolares. Será el coordinador de estas actividades, las cuales serán cuidadosamente planificadas y luego formuladas apropiadamente. Y evaluará los cometidos. No se trata de una pedagogía de aulas, sino de campo abierto. Intentará penetrar las conciencias juveniles con ideas de confraternidad e igualdad social. Nuestros objetivos son revolucionarios. De transformación de las estructuras sociales arcaicas, xenófobas y clasistas, que hasta ahora han sido metas pedagógicas de élites oligarcas. Sin embargo, es conveniente aclarar que nuestra acción no será dirigida a un solo extracto social de la población, como perversamente intentan algunos sectores golpistas afirmar. Sino que nuestro propósito es que podamos abarcar a todos los jóvenes venezolanos, sin distingo de clases sociales, religión, sexo y etnia. Efectivamente, nuestra docencia no es de aula. Hablamos de establecer convenios con otras naciones, con intercambios escolares y académicos. Por ejemplo, de la consecución de becas para los más aprovechados en sus estudios, de navegación en las tecnologías más avanzadas, de conformación deportiva desde las más apropiadas edades y de competencias nacionales y foráneas en los más variados deportes. Hablamos de arte, de ciencia, de libros, de medios audiovisuales al alcance de todos por igual. Programas especiales que puedan atender los diversos problemas que enfrenta la juventud. Hablamos de paz en tiempos de guerra, donde son masacrados niños, son mutilados mujeres, asesinados jóvenes periodistas, jóvenes estudiantes fusilados, y hablamos de igualdad social. Pero aclaremos su significado. Que aunque elemental, tal pareciera que hay una satánica intención de hacerla incomprensible y por ende imposible de hacerla realidad. Parte de la premisa de que cada ser humano es único, como sus huellas dactilares, como su ADN. Hay hombres y mujeres que la naturaleza nos han hecho bajos y altos, de inteligencias superiores y los hay limítrofes, blancos, cobrizos, morenos y amarillos, y sanos y enfermos. Entonces, hablar de igualdad en los seres humanos, ¿cómo igualar lo que la naturaleza hizo diciendo? Nosotros entendemos por igualdad social el que todo hombre o toda mujer joven tenga la misma oportunidad de formarse y llegar a hacer lo que sus potencialidades les permitan. Alcanzar esta meta que es un esfuerzo aplicado exclusivamente a la juventud. Es el ideal del libertador Simón Bolívar que la ley y la educación hacen igual al hombre. Con la creación del Instituto Nacional de la Juventud vivimos el alba de un nuevo amanecer. Respiramos un oxígeno más puro. Venezuela alumbrará en una nueva sociedad más justa, más humana, una sociedad de paz, de concordia, fraternidad, cooperación mutua, de amor al prójimo, de igualdad en oportunidades para todos. Esa es la cara de la revolución bolivariana. Esa es la cara de este equipo, de la directiva y este presidente. Muchas gracias. Gracias. Palabras del ciudadano Aristóbulo Isturis, ministro de Educación, Cultura y Deportes. Ciudadano presidente Hugo Chávez Pría, Ciudadano Héctor Navarro, ministro de Educación Superior, Ciudadano Enrique Ramos, presidente del Instituto Nacional de la Juventud y demás integrantes de la Junta Directiva. Honorable señor Otto Rivero, miembro del Consejo de Estado y primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas de la República de Cuba. Bienvenido. Señor Casan Pérez, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la República de Cuba. Ciudadano Guillermo García Ponce, director del Comando Político de la Revolución. Ciudadano Rafael Chacón, director general de Coordinación de Institutos Autónomos, Fundaciones y Asociaciones Públicas del Sector Educativo. Ciudadano Alberto Castelar, presidente de la Federación Bolivariana de Estudiantes. Distinguidos estudiantes todos, amigos cubanos que nos visitan, jóvenes venezolanos. En el día de hoy, cuando el presidente Chávez juramentaba a Enrique Ramos y al grupo de jóvenes que conforman la directiva del Instituto Nacional de la Juventud, estamos haciendo historia. Podemos decir que ha nacido parte de la nueva institucionalidad de la Revolución Bolivariana. El esfuerzo hecho por parlamentarios bolivarianos y revolucionarios al dotar al país de un instrumento jurídico que regule la vida y la actuación de la juventud en el marco de la sociedad, nos ha dotado de un buen instrumento. La constitución de esta directiva hoy tiene mucho que ver con la materialización del planteamiento que está en la ley. Creo que a la hora de nacer es bueno reflexionar sobre lo que debe ser la misión, lo que debe ser la tarea fundamental del Instituto Nacional de la Juventud. El presidente decía al principio, al saludarlo, la unidad. Yo creo que esa es la palabra clave. La gran tarea de este instituto es unificar en un solo cuerpo a todos los jóvenes venezolanos, comprometerlo con la construcción de un país. Unificar a la juventud teniendo como norte la constitución venezolana. Creo, muchachos y muchachas, que tenemos que salir por todos los rincones del país a organizar, a sumar, a construir una verdadera fuerza de la juventud venezolana. la organización, a elevar el nivel de conciencia política de cada uno de nuestros jóvenes y a instrumentar mecanismos que permitan movilizar esa fuerza que es la juventud para hacer realidad la nueva república, para hacer realidad la constitución bolivariana. La constitución, muchachos y muchachas, no es la república que tenemos. La constitución es la república que soñamos, la república que queremos construir, la república por la cual luchamos. Hacer realidad la constitución es hacer realidad la nueva república. Las tareas son múltiples. No podemos caer en la tentación de quedarnos solos en la juventud estudiantil. Hay una inmensa cantidad de jóvenes obreros de juventud trabajadora que tenemos que atender. Hay una inmensa cantidad de jóvenes campesinos en el medio rural que tenemos que incorporar. ya han formado parte de ese ejército de excluidos durante tantos años. Aquí está Pollo representando a la juventud indígena. Tenemos que incorporarla. Cuando los constituyentes trabajábamos en la constitución lo que pensábamos era la carta de derechos que tenía la constitución. Y dijimos hay que incorporar nuevos sujetos de derechos. ¿Quiénes están fuera? ¿Quiénes están excluidos? Y pensamos las amas de casa como nuevos sujetos de derechos. Los niños, las niñas y los adolescentes como nuevos sujetos de derechos. Y dimos un capítulo de los derechos indígenas. la revolución y la revolución tiene que incluir. Incluir. Esa es la gran tarea. Tenemos que acercarnos a todos esos jóvenes que han estado excluidos. Juventud obrera, juventud trabajadora, juventud campesina y los derechos que tenemos todos y que están en la constitución tenemos que trabajar por facilitar el acceso de todos los jóvenes al disfrute de los derechos fundamentales. La educación, la cultura, el trabajo, la salud, la vivienda, el estudio. ¿Cómo lograr desde una organización de los jóvenes luchar para facilitar el acceso al disfrute de los derechos? Es la manera de hacer república, es la manera de materializar la constitución y hacerla realidad. Estas son las tareas y fundamentalmente, compatriota, yo quiero decirle que es una tarea política y no nos debe dar pena decirlo. La tarea del Instituto Nacional de la Juventud es una tarea fundamentalmente política. Organizar concientizar, movilizar, construir república, hacer de cada joven venezolano un republicano, es la manera de hacer república. Lo decía Simón Rodríguez, quieren tener república, comiencen por formar republicano. El Instituto Nacional de la Juventud debe tener como tarea esencial hacer de cada joven venezolano un nuevo republicano que haga posible la nueva república que soñamos. Suerte muchachos y éxito. Quiero autocríticamente, antes que se me adelante el presidente Chávez, señalar que nacimos con una falla fundamental que, Enrique, tenemos que comprometernos a corregirlo. No hay ninguna muchacha en la directiva. Nosotros pedimos excusas y prometemos corregir esto, porque si no, de verdad, estaríamos fuera de las cosas que decimos. Así es que lo hago públicamente. Muchas gracias. A continuación, palabras del ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez fría. Esta es una transmisión del Ministerio de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos. Bueno, tenía que hacer un acto, tenía que hacer así un acto de la juventud, lleno de calor. Estamos transmitiendo este acto a partir de ahora en cadena nacional de radio y de televisión. Gracias. Gracias. Ya decía el ministro de Educación, Cultura y Deportes, Aristóbulo Isturi decía que este es un momento para la historia que estamos escribiendo. Porque la historia se escribe todos los días. Es la historia de las decisiones y de las acciones cotidianas. La historia se va escribiendo como se va tejiendo, como se va abordando. Así que es un mensaje este para toda la nación. Es un día este muy especial sobre todo para los jóvenes y las jóvenes venezolanos. Hoy, cuando en cumplimiento en cumplimiento de uno de los mandatos de la ley nacional de la juventud se ha instalado el Instituto Nacional de la Juventud y es aquí a su directiva juramentada a su presidente y a los miembros de su junta directiva. Ciudadano ministro Aristóbulo Isturiz Ciudadano ministro Héctor Navarro Ciudadano Enrique Ramos presidente del Instituto Nacional de la Juventud y demás integrantes de su junta directiva honorable señor Otto Rivero miembro del Consejo de Estado y primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas de la República de Cuba señor Hassan Pérez presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la República de Cuba y buen bateador además ciudadanos diputados y diputadas de la Asamblea Nacional nos acompañan en este acto ciudadanos viceministros y viceministras presidentes de institutos autónomos de empresas del Estado ciudadano Guillermo García Ponce director del Comando Político de la Revolución ciudadano Rafael Chacón director general de coordinación de institutos autónomos fundaciones y asociaciones públicas del sector educativo ciudadano Alberto Castelar presidente de la Federación Bolivariana de Estudiantes distinguidos estudiantes cubanos que nos acompañan ciudadanos directores empleados y obreros que elaboran en el Ministerio de Educación Cultura y Deportes personalidades invitadas a este acto jóvenes venezolanos que plenan esta noche del Teatro del Teatro de Caracas jóvenes venezolanos que están viendo oyendo este acto en toda la República Bolivariana juventud venezolana viva la juventud futuro de la patria buena semilla hermosa juventud heroica siempre ha sido heroica la juventud la juventud venezolana que papel tan inmenso ha jugado en el camino que ha recorrido hasta ahora la patria y que papel tan inmenso estoy seguro estamos seguros jugará la juventud venezolana que papel tan inmenso y heroico desempeñará en las tareas y en las batallas que vienen a lo largo del camino que se abre hacia este horizonte del siglo XXI por eso aquí estamos con todo el corazón acompañándolos jóvenes son ustedes la semilla sembrada son ustedes la siembra son ustedes la esperanza luminosa de la patria son ustedes lo más hermoso son ustedes la antorcha son ustedes los dueños del futuro pues bien el acto el acto refleja el acto de hoy refleja ese proceso es un paso más en ese proceso de construcción de un nuevo estado de una nueva república ya se refería a Aristóbulo en su palabra a este atunto pero quiero insistir allí porque esto es un una línea estratégica se trata de crear se trata de recrear un nuevo modelo de república un nuevo modelo un nuevo modelo de estado definido en la constitución con mucha claridad un estado social de justicia un estado social de derecho y de justicia se trata de crear de manera progresiva paulatina un nuevo concepto una nueva praxis de democracia democracia participativa democracia protagónica democracia llena de contenido social democracia llena de contenido popular se trata el proceso revolucionario pacífico y democrático se trata también de ir rearticulando reunificando la sociedad venezolana que estaba y todavía está en buena medida descuadernada desestructurada dividida en múltiples pedazos fragmentos que ya pusieron en peligro hasta hace unos años no solo la unidad nacional ya bastante debilitada sino que pusieron en peligro la existencia misma de la república la existencia misma del estado uno de los componentes fundamentales del estado es la población una población dividida una población desmoralizada una población subyugada una población ignorante de las realidades del mundo y de las realidades que la circundan es una población esclava y por tanto es una población que no configura un pueblo que no configura elemento sustancial para crear repúblicas soberanas hoy nosotros podemos realmente decir aun cuando falta un trecho largo por recorrer pero hoy cuando estamos a 10 de abril del 2003 nosotros podemos decir pero con firmeza plena que tenemos una vez más un pueblo estructurado consciente y en movimiento que hace posible la construcción de esa nueva república la construcción de ese nuevo estado incluso cuando cuando uno dice esto esta idea puede ser contrastada con la realidad esta idea puede ser comprobada empíricamente que otra cosa puede explicar el hecho mismo de que estemos aquí hoy que otra cosa puede explicar el hecho mismo de que hoy ha comenzado y además con un éxito inmenso el foro mundial de solidaridad con la revolución bolivariana que otra cosa puede explicar que nuestro país que nuestra república que nuestro gobierno haya resistido toda la ofensiva despiadada cruel y salvaje de la componenda oligárquica mediática nacional e internacional ofensiva que ya lleva dos años de haber tomado la mayor intensidad ofensiva que no tiene parangón en la historia de Venezuela y creo que en la historia de las naciones de las repúblicas de este continente que puede explicar que esta nuestra república esté hoy de pie que puede explicar que este nuestro pueblo esté hoy de pie vibrando victorioso después de haber derrotado cuantas conspiraciones pues en verdad todos ustedes son como nuestros hijos son como nuestros hijos dijo el poeta el que tiene un hijo Dios te bendiga el que tiene un hijo tiene todos los hijos del mundo son ustedes nuestros hijos aquí estamos en verdad mujeres y hombres de varias generaciones aunque todos somos jóvenes aquí está Guillermo García Ponce por ejemplo este muchacho es un muchacho ni nada que decir de Adina Bastidas esta muchacha que está aquí y todas las damas que la acompañan cuantos muchachos y cuantas muchachas Iris creo que está por ahí también ahí está Iris Varela una muchacha Aristóbulo es un muchacho Navarro bueno todos somos muchachos de esta batalla nunca nos pondremos viejos sencillamente porque no queremos ponernos viejos pero claro que son ustedes esa juventud esa juventud más joven esa juventud que crece que ha crecido además que ha crecido ustedes muchachos de 18 ustedes de 20 han crecido en medio de una tormenta vinieron al mundo en medio de una tormenta quienes nacieron aquí en los 80 por ejemplo 1980 ¿quién nació aquí en 1980? 81 82 bueno la mayoría nació en los 80 en los 80 en los 70 en los 60 en los 50 por ahí me meto yo yo nací en los 50 Aristóbulo nació por ahí por los por los 50 ¿no? por los 50 ahora ustedes ustedes quienes nacieron en los 80 al comienzo o a mediados o a finales de los 70 nacieron precisamente cuando la patria estaba crujiendo cuando el barco la nave de la patria se hundía precisamente fue estábamos conmemorando nunca olvidaremos el bicentenario del nacimiento del padre libertador mientras la clase política gobernante y dominante celebraba aquel bicentenario con con la ironía de siempre con el cinismo de siempre o como cantaría al cantor colocándole flores en el panteón nacional pero para asegurarse de que estuviera bien muerto eran esos años nunca los olvidaremos fueron los años del viernes negro y el crash económico social fueron los años en que la crisis moral se hizo cáncer y metástasis los 80 fueron los años en que la crisis social galopó trepidando como un incendio y explotó precisamente a finales de aquella década de los 80 el 27 de febrero de 1989 ustedes crecieron allí crecieron en tempestades muchachos y nosotros que ya estábamos un poco crecidos veíamos aquello con un profundo dolor con un profundo dolor veíamos como un pueblo heroico como el nuestro estaba siendo saqueado reprimido salvajemente incluyendo por supuesto a la juventud que siempre fue vanguardia y ha sido vanguardia y hoy más que nunca debe ser motor veíamos como asesinaban en las calles dirigentes estudiantiles como reprimían a los estudiantes como perseguían salvajemente a los luchadores sociales como la clase política y económica gobernante y dominante se enriquecía con las riquezas que a todos pertenecían pero que se quedaban solo allí en el reducto de las minorías privilegiadas veíamos como un pueblo habitando un territorio lleno de riqueza se iba empobreciendo cada día más veíamos como un modelo neoliberal iba siendo instalado inyectado estructurado con una ideología perversa y fundamentalista privatizadora y negadora de los valores supremos de una república todo aquello lo veíamos en los 80 y ustedes creciendo entre la tempestad y vinieron los 90 y siguió la tempestad y terminamos el siglo en medio de tempestades pero claro que con rayos de luz señalando el horizonte y aquí estamos hoy no podemos decir que hemos salido muchachos de las tempestades el mundo es una tempestad el mundo está en un proceso difícil de mutaciones de marchas y de contramarchas hace dos años decíamos en nuestro discurso en la cumbre llamada del milenio en Naciones Unidas que ojalá este siglo que estaba apenas comenzando y que está comenzando pero estaba amaneciendo el siglo entonces que ojalá que el 21 fuese el siglo de la paz sin embargo apenas comienza el siglo con guerra muertes tensiones invasiones amenazas muerte y destrucción esto no es para ponernos pesimistas no es para profundizar nuestra conciencia acentuar nuestra convicción intensificar nuestras luchas para que el siglo de ustedes muchachos sea un siglo de paz para no dejarles un mundo destrozado por las guerras esa es una de las metas de nuestra revolución contribuir a la conformación de un mundo de paz y esto que ha ocurrido y que está ocurriendo de la guerra contra Irak que hemos rechazado desde aquí como la mayor parte del mundo la ha rechazado sin embargo repito no es para que la esperanza se nos apague sino todo lo contrario para que la esperanza por la paz verdadera sea vive y para que incrementemos nuestras luchas para que aquí en Venezuela continuemos sembrando las semillas de la paz verdadera que no es otra que la paz con justicia y que la paz con dignidad en todo en todo este esfuerzo en todo en todo este acontecer en toda esta esta acción estratégica de crear una nueva república de crear un nuevo estado de crear una nueva patria de llevar adelante un proyecto de desarrollo endógeno de desarrollo integral pues la juventud lo hemos dicho siempre pero cada día debe ser una realidad mucho más concreta la juventud debe jugar un papel fundamental y esto no debe quedarse en mera retórica o en palabras por eso es que decíamos al comienzo que este acto de hoy dentro de toda la dinámica es una dinámica esta arrolladora de todos los días dentro de toda esta revolución de revoluciones de todo este proceso tan dinámico en el que estamos nacional internacional este acto de hoy reviste un carácter histórico porque se trata de un acto de creación de una nueva institución de esa nueva república señalada en la arquitectura constitucional en la arquitectura legal que están haciendo con la ley nacional de la juventud en este caso tienen ustedes una responsabilidad suprema ya Aristóbulo se me adelantaba en la crítica pero bueno estoy seguro que este núcleo inicial de la directiva del instituto debe irse ampliando de manera progresiva para que el instituto sea el sitio de reunión de síntesis de convergencia de unidad de cuantas diversas corrientes y representaciones de la juventud venezolana la juventud campesina la juventud obrera la juventud indígena la juventud trabajadora la juventud estudiantil la juventud masculina la juventud femenina la juventud religiosa la juventud civil la juventud militar la juventud pero esa juventud tiene gran dinamismo una gran diversidad una gran riqueza creadora y allí una de las responsabilidades supremas de ustedes muchachos que el instituto nacional de la juventud no se burocratice que el instituto nacional de la juventud tome las calles los pueblos los liceos las universidades las fábricas los campos las zonas indígenas por todas partes ese instituto debe ser algo así como como sabia recorriendo todos los componentes del del cuerpo social venezolano debe ser antorcha debe ser nervio debe ser músculo debe ser oído debe ser vista debe ser mente y sobre todo debe ser alma del pueblo venezolano la juventud unificada bajo una sola bandera con un alto grado con un alto grado de conciencia sobre el acontecer nacional e internacional hoy estábamos por ejemplo en la inauguración esplendorosa allí en el teatro pereza carreño del foro mundial de solidaridad con la revolución bolivariana por cierto recomiendo a todos que hagamos presencia hasta el último día que la presencia que la participación más bien sea creciente porque a veces los eventos comienzan de manera vibrante y muy firme pero luego como tenemos tantas actividades hay la tendencia en ocasiones no a olvidar que el evento continúa no el evento no debemos olvidarlo hasta el último minuto hasta el próximo domingo cuando será clausurado en el mismo teatro Teresa Carreño por ejemplo ahora estaba vivo un ratito un ratito unos minutos me puse a ver por el canal 8 el mejor canal de televisión de Venezuela estuve viendo unos minutos la exposición que estaba haciendo Martha Hanecker acerca de la participación de la participación y eso está ocurriendo ahora mismo en este mismo instante ahí en el parque central es importante que difundamos yo sé que se ha difundido bastante pero hay que incrementar la difusión de los eventos por ejemplo hoy 10 tenemos a las 8 y 30 de la noche comenzará en la sala plenaria de parque central después que termine el panel democracia participativa y protagonismo del pueblo donde estuvo Marta Carlos Lanz Andrés Antillano Marelys Pérez y al mismo tiempo en el Teresa Carreño en la sala José Félix Rivas están hablando del rol de los empresarios en el proceso de cambio luego a las 8 y 30 de la noche en la sala plenaria del parque central estará un gran filósofo y economista del mundo Itzvan Mesaros visitantes de gran talla intelectual moral como François Joutard Ana Esther Ceseña de México Joutard de Bélgica José Cademartor y de Chile de Chile ellos van a estar hablando de la economía mundial el neoliberalismo y las alternativas eso es esta noche y un poco más tarde como a las 9 y 30 en el Teatro Teresa Carreño estarán hablando Evo Morales de Bolivia Jaime Amorín de Brasil Rafael Alegría estarán hablando de soberanía y seguridad alimentaria mañana continúan todo el día los eventos talleres foros el sábado y mañana por la noche en el Teresa Carreño y será transmitido por el canal 8 se va a presentar a Venezuela un documental fílmico que está causando revelación en el mundo y ya la crítica europea y también norteamericana lo está señalando como uno de los más grandes documentales de los últimos años se trata de el documental producido por Kim Barclay y que se llama la revolución no será televisada y que recoge con crudeza aquellos días de abril del 2002 días para la historia y concluiremos este evento el día domingo domingo el día domingo será la clausura y luego en la tarde en la avenida Bolívar habrá una marea popular el 14 el domingo 13 de abril el domingo 13 de abril el día del pueblo heroico estaremos conmemorando por toda Venezuela el día histórico en que ocurrió aquí casi un milagro milagro político y ese milagro se debe fundamentalmente al pueblo venezolano a su conciencia a su capacidad de combate ese pueblo venezolano que le dio una demostración al mundo esos militares venezolanos que son parte del pueblo esos militares de la patria conscientes cada día más del rol que les corresponde jugar en la conformación de la república nueva en la consolidación del proyecto señalado en la constitución bolivariana así que decía que esta mañana en la inauguración Ignacio Ramonet conocido por todos nosotros periodista y director de Le Monde Diplomatique y experto en geopolítica hacía una disertación unas reflexiones que todo joven debe analizar oír leer comentar cómo el conflicto y la guerra en Irak impacta las relaciones internacionales a partir de ahora cómo la geopolítica mundial tiende a reordenarse y sobre todo Venezuela en el centro de esa dinámica es un tema fundamental que la juventud venezolana hoy debe estudiar conocer a fondo las implicaciones en la OPEP las implicaciones por tanto en Venezuela consecuencias para nuestro proyecto revolucionario todas todas esas implicaciones riesgos horizontes y escenarios deben ser conocidos evaluados analizados por la juventud venezolana y allí el Instituto Nacional de la Juventud tiene un papel que jugar en contribuir a incrementar el nivel de conocimiento y de conciencia de la juventud y de todo el pueblo venezolano también oíamos esta mañana una conferencia extraordinaria maravillosa de Samuel Moncada historiador y director de la Escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela en verdad le he pedido a la Ministra de Comunicación e Información Anora Uribe que publiquemos rápidamente el discurso la conferencia de Samuel de Samuel Moncada la vigencia de Bolívar hoy verdaderamente extraordinaria pedagógica válida para la juventud venezolana y válida para las juventudes de este continente en la batalla por el futuro digno que merecen hoy hoy más que nunca antes Bolívar está vigente anoche en este mismo escenario estábamos clausurando un evento también maravilloso el primer festival juvenil de solidaridad cubano-venezolana y estaban presidiendo el escenario los dos autores intelectuales del evento José Martí y Simón Bolívar hoy más vigentes que nunca antes yo me atrevo yo me atrevo a decir incluso que Bolívar está más vigente hoy que en su tiempo cuando vivió físicamente que Bolívar 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 fue un adelantado a su tiempo Bolívar miraba el futuro Bolívar leyendo sus cartas y documentos uno se da cuenta de que al final terminó frustrado pero terminó soñando con el futuro volando por entre las próximas edades escribió un día volando por entre las próximas edades mi imaginación se fija en los siglos futuros o cuando escribió ya cruzado por la amargura y la traición viendo como se desmoronaba la Colombia grande la gran unión del sur que era su sueño para equilibrar el mundo que visión geopolítica que visión geopolítica la de aquel hombre escribió mis angustias no se van conmigo a la tumba mis angustias vivirán en el futuro hoy viven con nosotros las angustias de Bolívar son nuestras Bolívar nos dejó como herencia su grandeza su ejemplo su heroísmo sus angustias su bandera el discurso la conferencia del doctor Moncada es extraordinaria porque recoge la vigencia del planteamiento revolucionario y transformador de Simón Bolívar los coloca en la mesa de hoy en el escenario de hoy y nos deja la mesa servida como compromiso como compromiso de lucha yo creo que la juventud venezolana muchachos debe leer mucho más a Bolívar no basta hablar de Bolívar y cantarle a Bolívar vamos a profundizar en su pensamiento real profundo y vamos a hacerlo carne hoy ese pensamiento tiene que encarnar hoy en el cuerpo del pueblo venezolano en el cuerpo de la república hay que hacer incluso un esfuerzo mayor de articulación de ese pensamiento porque Bolívar en verdad no tuvo tiempo de retirarse a una montaña o a una isla a escribir con calma sus ideas no tuvo una vejez no tuvo los años de la madurez intelectual que le hubiesen permitido profundizar en su idea que le hubiesen permitido conformar darle una mejor forma aquel cúmulo de ideas revolucionarias no murió a los 47 y de esos 47 pasó 25 en batallas como diría Martí para hablar de Bolívar hay que imaginárselo entre el plomo y la metralla y sin embargo a pesar de aquella vida tan agitada y tan corta dejó escritos un conjunto de documentos y miles y miles de cartas que constituyen un ideario pero hay que hurgar allí y hay que extraer y hay que darle la mayor vigencia posible la mayor coherencia para que el Bolivarianismo vaya perfilándose cada día con mayor nitidez con mayor fortaleza como la alternativa ideológica y el proyecto alternativo para el continente el Bolivarianismo vaya vaya usted a saber que maravillosa vigencia la de el intento de crear un congreso un congreso el de Panamá para conformar la unidad de todos estos pueblos de todas estas repúblicas y decía él con mucha claridad se trata de crear un gran cuerpo político en Sudamérica y en el Caribe y estaba haciendo planes para liberar Cuba y para liberar Puerto Rico y Dominicana y tenía la visión precisamente la que hoy nosotros estamos esbozando y que es la única alternativa para que el mundo vaya avanzando hacia el equilibrio hacia el respeto de la soberanía de los pueblos es la visión pluripolar del mundo Bolívar lo planteaba así hay que formar aquí en América meridional un bloque de naciones un bloque de pueblos para negociar en condiciones de igualdad en el asunto o en los asuntos de la paz de la economía y de la guerra con las otras tres partes del mundo era la idea de crear aquí en esta parte del mundo un bloque de fuerza y ese bloque de fuerza ¿será posible? claro que es posible claro que es posible desde Venezuela invocamos a los pueblos del continente a los gobiernos de la América Latina a que pongamos en vanguardia la necesidad de una integración real de pueblos de instituciones de gobiernos y de repúblicas de ello dependerá el futuro tenemos por ejemplo mucha fe en lo que está ocurriendo en el Brasil en la hermana república cooperativa del Brasil y dentro de unos días estaremos por allá con Lula en una cumbre de trabajo en unas mesas de trabajo consolidando procesos y proyectos unitarios en lo económico en lo político en lo científico en lo tecnológico en lo social y buscando proponiendo alternativas a esa idea de crear en América una zona de libre comercio a la que llaman Alca y que es una verdadera amenaza para nuestros pueblos una amenaza a la sobrevivencia a la soberanía de nuestros pueblos de nuestros campesinos de nuestros indígenas sobre todo de los más débiles tenemos una gran esperanza en lo que está aconteciendo en otros pueblos del continente por supuesto una gran esperanza y una gran fortaleza y un gran ejemplo en lo que sigue y seguirá aconteciendo en Cuba revolucionaria en fin muchachos tenemos que irnos a cumplir otros compromisos queda queda juramentada la directiva del Instituto Nacional de la Juventud he hecho estas reflexiones delante de todo el país de la Juventud de la Juventud de la Juventud para seguir batallando tener aquí a mi lado a nuestro hermano compañero vicepresidente de Cuba para la Junta de la Juventud mantengamos el nivel de presencia de participación de asistencia al evento hasta el último día y el domingo cuando nos vemos aquí después vamos a la marea roja buenas noches señor presidente de la República U.A. Chávez no se va muchísimas gracias a todos por su asistencia ha concluido el acto